La chica Guao hace un tiempito nos dio en una entrevista la primera vez que se hizo la lipocongelación. Es un tratamiento del cual hemos hablado ampliamente, pero bueno, se los quiero recordar. Consiste en una máquina que congela las células grasas, las pone más pequeñitas, y eso en una combinación con la cavitación, pues vas eliminando la grasa por la orina, por las heces fecales, y bueno, por supuesto, haciendo un esfuerzo y cuidándote un poco. En cinco sesiones, ella ha bajado en esta zona una pulgada, y en esta zona de acá abajo, pulgada y media. O sea que vale la pena someterse al tratamiento, porque fíjate que si bajas pulgada y media, ya estás bajando una talla. Y con una pulgada también bajas una talla. O sea que sin invasión, eso es para las personas que no quieren hacerse un tratamiento quirúrgico de cirugía, porque no es invasivo, no es doloroso, solamente tienes que tomar agua, cuidarte un poquito la boca, y si puedes hacer un poquito de ejercicio, pues ya es lo máximo. Pero cuenta tú, ¿cómo te ha ido? Súper, súper bien, me encanta, me pude poner mi bikini, si entran a mi página van a ver el resultado. Que he bajado de peso, he bajado de pulgada, y me he cuidado bastante, me he tomando mucha agua, pero se los recomiendo, el tratamiento es espectacular. Así que ya tú sabes, si quieres bajar una pulgada, además, ella no ha terminado el tratamiento, esto es importante porque son 10 sesiones entre la hipocongelación y la cavitación. Pero si quieres bajar una pulgada, pulgada y media, dos pulgadas, vamos a ver a la chica guau, vamos a seguirla a ver cuando termine el tratamiento cuánto has reducido de cintura y de cadera. Así que solamente tienes que llamar al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.